Vamos a ver qué ocurre en esta carga. Arco del sector sur. Eso quiere decir que la Unión ataca de Norte a Sur y que ganó el sorteo, ¿no es cierto? Claro, en la previa de este partido porque está atacando hacia su hinchada, hacia su parcialidad. Solamente una de la barrera, envío, que va a venir a autorizar el árbitro. Arranca arriba el envío, el cabezazo de Juan Pablo Gómez. La va sacando de pecho con pelota dominadora y la va entregando de surda. Venega para Riquelme. Viene Riquelme, acá está Riquelme, a ver qué hace Riquelme. Linda pelota, Riquelme, Riquelme, de Riquelme para Moya, de Moya, para Venega, Venega el primero. ¡Venega gol! ¡Gol! ¡Gol! Grítalo si eres azul. Grítalo si eres azul. Leandro Venega se explota. El Santa Laura y cómo se abrazan, todavía no se libran. Tirados en el césped, emocionados los jugadores de la Universidad de Chile. Se le abre el arco al romántico viajero. El arco estaba absolutamente cerrado en el primer tiempo. No podía Ángelo, no podía Riquelme, tampoco podía Venega. Pero este último nunca se rinde, siempre la busca rendirse jamás. Y se venega dentro del área, zapatazo y adentro. El león ruge ya mostraba los colmillos y no precisamente para sonreír. Llevamos tres del segundo tiempo. Lo gana la U. Cero para la Unión Española. Uno por Diversidad de Chile, aquí en la Catedral. Gol azul, gol azul, gol azul por ADN Deportes 91.7. Todavía nos acomodaban en este segundo tiempo los hispanos. Cuando vino la rápida salida de la Universidad de Chile con Orozos. Tocando para Riquelme. Riquelme que abre muy bien, le marca la jugada. Venegas lo deja absolutamente habilitado. Estamos justo aquí en la línea. Y Venegas que define ante la salida del Mono Sánchez. La primera del segundo tiempo. Y a cobrar Venegas para la U. Acá viene Luis Pávez, pelota que rebotó. Viene Mauro. Acá está Mauro Caballero. Mauroito Caballero lo va tocando en corto. Ya va con Guarelo. Sector de la Sorda Misal Dávila sacó el centro. La va sacando de leche. La pelota se va al lateral. Marta y Juan Cristóbal Guarelo. Sí, después de un tiro libre que fue lechazado por la emoción. Se respira en el aire de ADN Deportes 91.7. Las mejores carreras de caballos se viven este lunes en Club Ípico. Desde las 14 horas no faltes. Club Ípico, el club donde ganas más. Buen público, Cabieres. Sí, yo creo que superamos los 10.000. Habían 14.000 tickets a la venta. Yo creo que 10.000, 11.000 por ahí, ¿o no? ¿Y la temperatura? ¿Cómo está Cristian Ávila? Está agradable el probador. Yo creo que hay 10, 11 grados. Estuvo nublado hoy, pero está muy agradable para ver fútbol aquí en Independencia. Viene Unión. Acá está Luis Pávez. Va a percutar. Golazo, Dios mío. Golazo. Golazo de Pávez. Golazo. 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 Grítalo si eres hispano. Grítalo si eres hispano. Venía. Venía con una corrida endemoniada. Luis Pávez un pacto. Tenía con la pelota. Querían bajar de nadie. Supo cómo hacerlo. Se abrió camino. Se le abrieron las aguas. Remate violento. Un ángulo imposible de Fernando El Tutodepol. Un verdadero golazo de Unión Española para el empate. Uno por uno. Luis Pávez aquí en la Catedral. Gol de Unión. Gol de Unión. Gol de Unión por ADN Deportes. 91.7. Y el enojo del Tutodepol con la defensa porque lo dejaron venir. Cómo avanzó Luis Pávez. Muñoz con balón. Han dominado nadie en la marca. Llega al vértice del área y saca un zapatazo cruzado arriba. Se le cuela el ángulo al Tutodepol que estaba trabajando de buena manera. Pero aquí nada pudo hacer. Es el empate del equipo de Ronald Fuentes. El primer zapateo a la hispana acá en Santa Laura. Somos la red futbolera más grande del país. Escucha a David y sus 42 estaciones en todo Chile. Los que somos Movistar podemos compartir los gigas de nuestro plan con nuestra familia y sin costo adicional a través de la app Mi Movistar. Movistar elige todo. Claro, se manda desde el lateral izquierdo Pávez. Se mete en diagonal. Hace una pared. No sé muy bien con quién la hizo. Se fue con Dávila porque estaba más adelante Aránguiz. Le pone la... Le hace la pared de... Creo que fue Dávila. Ahí va a ratificar. Hay un hombre que sale. Creo que es Espinosa que queda a mitad de camino. Y luego Echeverría en vez de salir a marcar. Retrocede, retrocede, retrocede. Y le deja el espacio para que Pávez meta el surdazo alto. Y por eso se enojó tanto Depol. Si Depol ya había atajado cuatro remates de gol. Ya había atajado cuatro remates de gol al quinto. Pese a que alcanzó a Rosario Balón. Iba a hacer gol para el cuadro de Unión Española. Le estaba rematando mucho el arco. Desde cerca al arquero de la U. Bueno, alguna de esas tenía que entrar y entró la quinta. Está gastada la cancha en esa zona. Viene Unión. Acá está Unión Española. Otra vez para Julián Mejía. Mejía. Se durmió, ¿eh? Se durmió. Tiene menos sangre que una bicicleta, Mejía. No, se durmió ahí. No tiene nada. Se pasó. Ahora le convirtió a la U. ¿Te acuerdas? En los primeros partidos de su casa la pierde Mejía hoy día. Sí, sí. ¿Te acuerdas el golazo que le hizo a la U en el primer partido de jugó? Se le quitó un macetero en el patio. Sí. De acá hay un hombre que está resentido. ¿Cuántos empates nos decía Tigre de la Universidad de Chile en total? La U llegó con 11 empates a jugar esta fecha. Está sumando dos empates en 21 partidos. Tu o décimo. Docena de empates, ¿no? Antiax comprimido el secreto de los chilenos para el problema de la acidez. Antiax combate la acidez de Laboratorio Zaval. Terminó. Terminó, 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 terminó. Terminó el partido. Terminó el encuentro. Señoras y señores a los 49 puntualmente le dijo ya basta. Le dijo al partido el señor Felipe González con goles de Leandro Venegas. A los tres minutos del segundo tiempo y a los 26. Luis Pávez ahí estaba justamente para decretar el uno por uno final que registra el marcador. El placar dos empates. Lo decía muy bien el Tigre, querido. Pero sí, en el historial de este campeonato para la Universidad de Chile 12. La docena de empates tiene el romántico viajero. Terminó el encuentro. Uno por Unión, uno por Universidad de Chile. Porque lo viviste. Por ADN Deportes, por eso y por más. Gracias. Totales. Fue el relato de Alberto Jesús López, el trovador del gol para este resultado final. En el Estadio Santa Laura, Unión Española 1, Universidad de Chile 1. Tú lo escuchaste, lo viviste y lo sentiste a través de la banda de ADN Deportes. 91.7 En esta oportunidad iremos primero con Cabigol para que nos cuente cuál es la radiografía, cuál es la foto, la imagen, la cara de los azules tras el empate acá en la cancha del Santa Laura. Cabigol. Lamento, decepción ahí en los jugadores de la Universidad de Chile. Veamos a Ángelo Enríquez a la distancia, lo propio el tuto de Paul. Ahora también Rodrigo Echeverría, así como buscando explicaciones a este momento de la U. Ahora los jugadores levantan los brazos, aplauden a la barra, pero claramente rostros de ingratitud, de molestia y un tanto de decepción luego de este empate ante la Unión. Mientras Ronald Fuentes sigue la fiesta de los abrazos con los futbolistas de la Universidad de Chile, se despide de la gran mayoría, casi de todos. ¿Cuál es la postal de los hispanos? A Vila Soto. Impresionante todos los abrazos que dio Ronald Fuentes, no solo a los jugadores de la U, sino que también fue a saludar a los jugadores, a sus jugadores de la Unión Española, que me parece que van con conformidades conformes con este empate frente a Universidad de Chile. Y Ronald Fuentes que se va feliz debutando de local en el equipo hispano con un empate frente a la U. Oiga, Cabigol, ¿cuál es para usted la figura del partido? ¡Gol! ¡Gol! Cabigol, ¿cuál es para usted?